La séptima idea falsa La séptima idea falsa es la identificación del Estado con la ley. Una república es, de alguna manera, el gobierno de la ley. Como lo había explicado antes, en el sentido del common law, la ley como justicia, como aplicación de todos esos criterios que se van imponiendo a través de las decisiones de los jueces, criterios que van evolucionando, principios que se van reescribiendo y estableciendo. Y todo eso forma un cuerpo, en algunos casos la constitución formal, que está por encima de la ley. Pero hay, como consecuencia de la tradición continental y del positivismo jurídico, que identifica lo que sale de la legislatura, lo que sale del poder legislativo, como la ley, como si fuera igual o tuviera el mismo valor. En este sentido, esta concepción hace desaparecer toda noción de derecho privado. El derecho privado era la acumulación de experiencias, de decisiones, de conflictos particulares, que se volcaba en estos principios que alguna vez alguien recopiló. Pero todo lo que conocemos como matrimonio, sucesión, compra-venta, etc. Es la consecuencia de esa vida privada y esa vida privada resuelta a través de los pretores y principios que se centraron. Esto del derecho privado. Ahora, con el devenimiento de la República en el sentido Montesquieu, con los tres poderes, el esquema y el poder legislativo, se empieza a identificar la legislación con la ley. Y en este sentido, si nosotros aceptáramos eso, esto favorece enormemente al despotismo, porque el despotismo se basa en la formalidad de la existencia de una ley. O sea, mañana puede, como ocurrió en el pasado, decretarse que unas personas son esclavas, decretarse que algunas partes de la sociedad son indeseables, decretarse la confiscación de los bienes, etc. Y hay una cantidad de cosas que, como decía antes, a las que se le ha dado permiso a los déspotas para avanzar en nombre de unas teorías económicas, de unas igualdades, de una injusticia aparente de la vida, que no es ni injusta ni injusta la vida, es tal cual es y debemos resolverla, pero para estas visiones hay una injusticia de la vida que el déspota viene, de alguna manera, a poner remedio. Entonces, pasan las leyes a través de legislaturas que no funcionan en nada respecto de las suposiciones teóricas de su existencia, que se suponía que era para defender al contribuyente, básicamente, el poder legislativo, y esto no ocurre. Son máquinas de producir, digamos, leyes, a granel, como si fuera una especie de sindicato de elaboradores de leyes, y a partir de ahí toda la sociedad empieza a ser regimentada. Si nosotros creemos que cualquier cosa que sale en la legislatura es ley y tiene que ser obedecida porque sí, entonces no tiene salida el despotismo, porque basta que obtengan la mayoría para poder decretar nuestra desaparición. Esto hace absolutamente ilegítimo todo el proceso político. Estamos atrapados por algo que nosotros mismos hemos creado. Tenemos un poder legislativo que nos representa. Al poder legislativo se le ha ocurrido que tenemos que entregarle nuestras casas o preguntarle al gobierno a ver qué es lo que vamos a estudiar, qué es lo que vamos a decir, y simplemente por el hecho de pasarlo se terminó la discusión, se acabó, y el que está en contra de eso está en contra de la ley. Hubo una enorme discusión, por ejemplo, en el nazismo propio, acerca de lo que se llamó la solución final, y se le quiso dar una solución, un blanqueo a través de la legislación y la formalidad, y muchas veces se invoca la formalidad como una justificación para los poderes despóticos. Entonces, lo primero es, no es un gran problema una sociedad que se revela contra la ley, si la hablamos en este sentido, la ley como legislación y como arbitrariedad, es contra la justicia contra lo que no hay que revelarse, no contra la arbitrariedad. Contra la arbitrariedad sí hay que revelarse, en nombre justamente de la justicia, en nombre de la ley en el sentido amplio, en nombre de ese sentimiento. Ahora, existe la preocupación, pero ¿qué pasaría con una sociedad que se conduce de esa manera? Bueno, sería una sociedad libre, ¿no? Las sociedades que no permiten a los gobiernos pasar ningún tipo de legislación que viole los derechos constitucionales son las sociedades más libres, más ordenadas y más civilizadas. Por eso, inclusive, los sistemas prevén la posibilidad de declarar esas leyes inconstitucionales, hay algo que está por encima. Sea la constitución formal, en la tradición más continental. O sea, ese conjunto de normas que hacen a la relación política en un país libre, las que conocemos como constitución, aunque no sea en un sentido formal de constitución. Entonces, esta es una idea que hace un gran favor al despotismo, facilitada por el hecho de que las sociedades, de alguna manera, se creen, este cuento, de que la legalidad es la legislación y los convierte casi en un crimen perfecto. Tiene relación, por supuesto, con la idea de la democracia absoluta, ¿no? Tenemos que aceptar lo que diga la legislación, tenemos que agachar la cabeza como si la sociedad fuera un regimiento. La sociedad no es un regimiento, ¿no? Esa cosa de que hay que obedecer sí o sí a las normas rige para las organizaciones militares, por unas razones muy particulares, inclusive tienen límites en ese sentido, pero nunca puede regir para una sociedad que quiera salvarse del despotismo. Vamos a ver en el próximo capítulo la octava idea falsa, que es la relación, nuestra relación con el problema de la corrupción, con el problema de la corrupción de los déspotas y con la cuestión de la corrupción en general. Ahora lo vemos en el próximo video. ¡Gracias!